o no han tenido la posibilidad de discutirlo en profundidad, qué es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular o cómo se vino desarrollando estos dos años. Y centralmente la Confederación lo que plantea es que todos aquellos trabajadores que todavía, aún en este proceso político, donde el compañero Néstor Kirchner y la compañera Cristina Kirchner han puesto todo el empeño para que la clase trabajadora tenga todos sus derechos. Vivimos en un sistema capitalista que se desarrolla en función de ganar cada vez más plata, por lo tanto, meter más tecnología para producir bienes en menor cantidad de tiempo y eso lo que necesita es tener menor cantidad de trabajadores. Entonces hay un conjunto de trabajadores que forman parte de la clase trabajadora en la Argentina y en el mundo que han tenido que inventarse un trabajo para poder subsistir y vivir dentro de una economía de subsistencia. La nena ya me está queriendo que lo diga. Qué bueno. Y vivir en una economía de subsistencia. Nosotros esa economía la queremos convertir en la economía popular. Y somos trabajadores de la economía popular porque construimos, producimos nuestros bienes o resolvemos nuestras necesidades a partir de la necesidad del pueblo. Es decir, nosotros no tenemos una fábrica de zapatillas para venderle zapatillas a todo el mundo. En todo caso, lo que queremos es producir zapatillas para los compañeros que le faltan zapatillas. ¿Se entiende? No hacemos zapatillas de más para producirle algo. Entonces, lo que nosotros queremos como trabajadores es tener los mismos derechos que cualquier trabajador que está dentro de los marcos de la economía formal. Entre esos derechos está el derecho a la salud. Entonces, en un proceso de un año y medio hemos logrado hacer un convenio con el sindicato de ladrilleros, con su obra social. ¿Para qué? Para brindarle a nuestros compañeros afiliados a la CETEP un beneficio que no estaban teniendo. Es decir, todos los monotributistas sociales tienen el beneficio de una obra social que muchas veces no le presta ningún servicio. Y si no, que alguno me lo desmienta. Puede ser que haya alguna obra social que haya mejorado en servicio, pero en general no lo reciben. Entonces, nosotros decidimos llevar adelante un acuerdo con una obra social que le permita que ese servicio le llegue a ustedes. Ha sido difícil la tarea, es compleja, hay muchos intereses en pugna, pero lo hemos logrado. Y lo hemos logrado con capacidad de gestión de algunos compañeros, capacidad de intervención en los problemas, como el caso de Alejandro Íbalo, que está acá presente, que después le va a comentar cómo labura, y capacidad de organización de los trabajadores. Entonces, lo que entregamos hoy no es un carnet. Lo que estamos entregando es el carnet producto del proceso de lucha de un sector de la clase trabajadora que necesita sí o sí mejorar sus derechos porque no tenemos otra posibilidad. Nosotros, muchos de nosotros, no vamos a poder volver al esquema productivo de hace 30 años. La mayoría no va a poder volver. Entonces, en el trabajo que realizamos, necesitamos mejores condiciones de trabajo y mejorar el nivel de ingreso, las condiciones de trabajo, y los derechos como tiene cualquier trabajador. Ahora bien, esto se logra dando una fuerte discusión con el Estado, es decir, con los distintos lugares estatales, puede ser el municipio, puede ser la provincia, y por supuesto puede ser el gobierno nacional, y dando una discusión con el resto de la clase trabajadora que hoy la integran todos los sindicatos que están, de alguna forma, los compañeros trabajadores afiliados y en los marcos de la formalidad en el trabajo. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo concreto. Hace un mes y medio hubo, no menos, un mes, un paro de colectivos de larga distancia. ¿En qué consistía ese paro del colectivo de larga distancia? En que el gobierno le dijo a la patronal, o sea, a la Cámara Empresarial, que le iba a sacar una cantidad de subsidios para ponerlo en otro lado. Ese otro lado somos nosotros. Es decir, le iba a sacar subsidios a la Cámara Empresarial de Transporte para ponerlo, muy posiblemente, en la asignación familiar por hijo, en todo lo que recibimos los trabajadores de la economía popular. La respuesta fue el presidente de la Cámara llamando al Secretario General del Sindicato y diciéndole, mirá, si a mí me sacan los subsidios es muy difícil que yo te pueda pagar el aumento salarial que vos me estás pidiendo. Conclusión, se tuvieron que poner de acuerdo la Cámara Empresarial y el Sindicato para hacer un paro que terminaba perjudicando al resto de los trabajadores. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que se produzca ese desnivel económico entre la clase trabajadora? Con un Secretario General que discuta cuánto gana su patronal. En definitiva, nosotros, junto a la clase trabajadora que está organizada, junto al Movimiento Obrero, tenemos que discutir cuánto se produce en este país quiénes son los que más ganan en los barcos de la producción y ahora cuando estamos discutiendo en la Argentina cómo se controlan los precios, con nosotros no alcanza solamente con fijarse el precio de la góndola, a cuánto llega, sino que tenemos que investigar quién es... Hay toda una cadena de valor, tenemos que estudiar toda la cadena de valor para llegar a ese precio de góndola e investigar cada eslabón de la cadena quién se queda con la mayor ganancia. En la Argentina, por ejemplo, el tema de la leche, hay dos empresas, Sancor y La Serenísima, que producen leche para todo el país. Es decir, producen leche acá en... ¿cómo se llama? General Rodríguez y la venden en Jujuy. Eso hace mierda a las economías regionales, compañeros. Por lo tanto, los trabajadores de Jujuy se ven perjudicados. Por lo tanto, si nosotros no sabemos cuánto gana el empresario, ¿por qué le tenemos que andar dando subsidios? Desde la CETEB lo que proponemos es que ese subsidio tiene que ir, en todo caso, al complemento salarial de aquellos compañeros que todavía no tienen un salario digno. Como pasa con los trabajadores cartoneros organizados en la capital, donde le arrancaron a través de la lucha 1.200 pesos de complemento salarial y con lo que consiguen, ¿cómo se llama? Juntando cartón y vendiéndolo, llegan a ganar unos 4.000 pesos por mes. Pero tienen una guita que es un complemento salarial que la tiene que poner el Estado. Entonces, nuestra discusión como trabajadores es la salud. Como trabajadores vamos a resolver el problema de la salud. como trabajadores vamos a resolver el problema de la educación porque el problema de la educación no lo resuelven solo los trabajadores docentes, lo resuelve el conjunto de la clase trabajadora si se organiza y discute qué es lo que necesitamos aprender. Y yo creo que una de las cosas importantes que necesitamos saber como trabajadores es quién se lleva la guita en este país y cómo hacemos para que esa guita se distribuya. Y quiero terminar, compañeros, porque a mí parece una frase muy linda la que está escrita ahí Chávez dijo acá no se rinde nadie y completó diciendo y acá no se cansa nadie porque rendirse es traición y cansarse es perder la conciencia y si hay algo que nos vamos a perder es la conciencia que recuperamos en este proceso político. Muchísimas gracias compañeros y compañeras.